Saludos y gracias por acompañarnos en otra edición de la revista de medicina y salud pública. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema del asma con motivo de la celebración del Día Mundial de Asma. Es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas a través del planeta y en Puerto Rico donde nos encontramos también es muy prevalente. Afecta tanto a niños como a adultos. Así que hemos invitado a dos expertos en el tema al doctor Rafael Zaragoza quien es presidente de la asociación puertorriqueña de médicos alergistas. Ya lo tenemos por acá. Saludos doctor y al amigo el doctor Wilfredo de Jesús, neumólogo pediátrico. Y ambos atienden casos de asma en distintas etapas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quizás podemos empezar con el doctor Zaragoza para hablar en general sobre el asma, ¿verdad? ¿Qué es exactamente el asma? Ya yo señale que es una enfermedad crónica, pero ¿cómo la podemos describir? Bueno, la está en una condición crónica inflamatoria que se caracteriza por tener unos episodios de broncoespasmo. También tiene un aspecto donde tiene edema en los pulmones y una fase donde hay obstrucción por producción de secreciones. Así que el paciente tiene unas etapas donde puede haber una obstrucción por la estrechez de la vía aérea, por el edema, ¿verdad? O hinchazón de la vía aérea y por las secreciones. También cuando empieza a ser crónica, pues ya empieza a tener unos cambios que son más irreversibles a nivel de cambios de tejido. La etiología del asma puede ser múltiple, ¿verdad? Y eso se considera hoy día es un síndrome, es una condición bastante compleja, tiene bastantes detonantes y tiene bastantes diferentes fenotipos, manifestaciones y por ende hay que seleccionar y clasificar estos pacientes bien para entonces seleccionar el mejor tratamiento posible para ellos. Claro, y una enfermedad compleja, muchas personas viven largo tiempo con ella, pero no es menos cierto que puede provocar la muerte. ¿Cuántas personas mueren de asma anualmente si tenemos ese número? Esa estadística, ¿verdad? Varía, pero en Estados Unidos todos los años siempre hay una cantidad de pacientes que mueren, pueden oscilar y dependiendo del año, ¿verdad? Hay veces hasta 200 a 300 personas pueden morir por asma en una temporada dada. Este año pues los números han variado un poquito por las cantidades de pacientes que se han complicado por la pandemia del COVID, así que aunque los números de muertes quizás asociadas a asma hayan disminuido debido a las medidas que se han tomado preventivas y directamente se han protegido un poco más, pero sí también ha habido más muertes por complicaciones del COVID. Así que directamente o indirectamente asociado al asma siempre hay una cantidad de mortalidad aumentada. Claro, y en el caso de las personas asmáticas estaban dentro del grupo, ¿verdad? De mayor riesgo para precisamente la pandemia del COVID. Quería preguntar si tenemos entonces cuán prevalente es el asma en la población mundial. Bueno, a nivel, digo, y Wilfredo, también tú puedes brincar ahí. Ya entiendo de la población mundial, a nivel pediátrico pues la prevalencia es mayor, ¿verdad? Pero a nivel general entre un 8 y un 10% en la población adulta. La población pediátrica pues es un poco más prevalente. Yo creo que en eso Wilfredo puede comentar más al respecto también. Sí, en términos generales, ¿verdad? Localizado aquí en Puerto Rico, nosotros hablamos de que uno de cada siete niños puertorriqueños tienen asma. Estamos hablando de alrededor de 130.000 niños con asma en la isla. Así que sí entendemos que la prevalencia es una aumentada en la isla. Cuando hablamos y leemos los libros de asma y de medicina, sabemos que los puertorriqueños son una de las personas, un grupo, de de grupos de étnicos que más aumento en asma y riesgo por mortalidad también pueden presentar. Así que nuestros niños puertorriqueños también vemos una alta prevalencia como menciona. Pues entonces hablemos de los factores, las causas. Usted mencionó ya que el grupo de los puertorriqueños tienen quizás mayor incidencia que otros grupos. Eso significa que hay factores genéticos, ¿cuáles son los factores que provocan el asma? Sí, ciertamente en términos generales el asma es una enfermedad, lo que llamamos multisistémica. No solamente va a influir lo que es la genética del paciente, sino también el ambiente y los exacerbantes en lo cual el paciente está involucrado. Sabemos que, por ejemplo, en niños hacer el diagnóstico desde pequeños es un poco difícil porque pues todavía el niño no ha manifestado todos los síntomas. Sabemos que aquellos niños que tienen padres que son asmáticos tienen un mayor riesgo de desarrollar asma, aparte de dependiendo también de la zona en Puerto Rico donde viva. Sabemos que, por ejemplo, pacientes que viven en el oeste, en el área central, Caguas, también en el área de asma, pues tienen un mayor aumento de tener síntomas de asma. En términos de los desencadenantes y los exacerbadores de asma, pues son variados. Yo siempre le hablo a los papás, por ejemplo, que el asma viene con nombre y apellido, ¿verdad? Cuando hablamos de asma hablamos con esos desencadenantes que puede ser la rinitis alérgica, que pudiera ser la apnea del sueño, la obesidad, otras condiciones respiratorias, como la fibrosis quística, entre otras, y pues todo eso va a influir. Ahí es donde entonces entra este manejo multidisciplinario, ¿verdad? No solamente es del pediatra, del neumólogo, también a veces tenemos que invitar a los alergistas a que nos ayuden a controlar lo que serían los alérgenos, como el ácaro del polvo, los hongos. Los desencadenantes. Los desencadenantes, exacto. Y ahí entonces, en conjunto, pues ayudamos al paciente haciendo pruebas diagnósticas y controlando todos estos desencadenantes que pudieran exacerbar el paciente y evaluar la sala de emergencia. Claro, de esos factores desencadenantes pueden haber factores ambientales externos y pueden haber también factores, por ejemplo, de alimentos. Hay muchas personas alérgicas a ciertos alimentos. Doctor Zaragoza, me gustaría regresar con usted. ¿Cuáles son los principales desencadenantes del asma, los más típicos? Bueno, desde el punto de vista de los desencadenantes externos, ¿verdad? En Puerto Rico, pues tenemos lo que yo llamo los aeroalérgenos que son perennes, están todo el tiempo, todo el año. El polvo. Primordialmente, sí, aquí los hongos, las esporas de hongo, el ácaro, ¿verdad? Que es la pulga del polvo. Si hay mascotas, pues el epitelio, la caspa de mascotas también son factores. En los insectos, la cucaracha tiende a ser también un alergeno. Los polenes, pues estamos ahora mismo, por ejemplo, en temporada de polen de árboles, que son aquí un factor. También entran los que son irritantes, que también bajan el umbral de tolerancia, como es el polvo, ¿verdad? Del Sahara. Ahora las cenizas volcánicas, que nos están dando un bombardeo cuando cambia el viento. Pues en Puerto Rico tenemos ese ataque relativamente continuo. Dentro del área de alimentos, pues siempre, pues, lo que son las nueces, leguminosas, maní, son conocidos alergenos, los crustáceos, pero sabemos que la leche, el trigo, el maíz, el huevo, particularmente niños que son bien sensitivos, pues, ingieren y estos pueden ser factores que detonan. Particularmente, si no se identifican y empiezan a comerse recurrentemente, pues pueden ser factores de exacerbación del del asma, pero a temprana edad, pues, por por la marcha alérgica, puede ser que se manifieste en piel, puede ser primero una dermatitis o una rinitis y no se identifique y más adelante empiece a demostrarse más quizá en los pulmones. Así que es importante empezar a identificar, inclusive desde el primer año de vida, cómo esos niños se comportan con la introducción de las leches, etc. Claro, en eso, pues, regresamos con el doctor de Jesús, porque precisamente, ¿verdad?, él señalaba que todavía no se descubre, pues, cuán alérgico o si el niño tiene asma, en la medida en que va creciendo, porque lo van exponiendo a los distintos alimentos y a los distintos ambientes. ¿Cuál es el comportamiento típico, doctor, de ese niño que va a desarrollar asma o que ya se puede identificar que posiblemente sea, sea asmático? Sí, usualmente el paciente que va a desarrollar asma desde pequeño, la historia natural es que empieza a enfermarse con lo que llamamos sibilancias recurrentes, que son entonces estos pitos, ¿verdad?, que llamamos en Puerto Rico, donde no es otra cosa que, en terminología médica, una bronquiolitis. Y esas bronquiolitis que nosotros llamamos recurrentes, que para hacer una bronquiolitis recurrente, pues, tienen que ser más de tres bronquiolitis antes de los tres años. Y entonces, cuando vemos que ya eso, eso es un factor que está siendo prevalente, ese tipo de hospitalizaciones por bronquiolitis, con historial de asma en la familia, con rinitis alérgica, con dermatitis atópica, con pruebas de piel positiva o sensitización a alérgenos, todo eso lo tomamos en consideración, incluyendo el nivel de los eosinófilos o las células de las alergias, todo eso, pues, lo ponemos en perspectiva y con la historia, el examen físico y todas estas pruebas, pues, podemos ir creando, ¿verdad?, lo que sería, pues, posiblemente un paciente que va a que tiene una prevalencia aumentada de seguir desarrollando manifestaciones y usualmente si esos puntos están positivos para este paciente, pues, decimos que es probable que sea asmático cuando llegue a la adolescencia, así que son esos pacientes los que de temprano tenemos que ser un poquito más proactivos y tal vez comenzar algún tipo de medicamentos preventivos que nos ayuden eventualmente a evitar que ese paciente, pues, llegue a la sala de emergencia, tenga hospitalizaciones y poder controlarlo desde el punto de vista tanto educativo y físico, pues, todas las características del asma que va a desarrollar a lo largo de su vida. El asma tiene algún tipo de ciclo, porque sé de casos de personas que dicen, yo era asmático cuando niño, me curé ya después de los veintipico, ya no me volvió a dar y quizás más tarde en la vida y les recurre, les recurre el asma. El asma puede tener ciclos o qué pasa con el cuerpo humano, que de alguna manera logra resistencia quizás a los detonantes, ¿verdad?, del asma en el caso particular. No sé si el doctor Zaragoza quisiera... Nosotros pensamos que se queda latente, ¿verdad?, puede entrar en periodos de remisión, pero vemos mucho esa historia que cuando entran los cambios hormonales, los ciclos, ¿verdad?, de la adolescencia, entra en remisión, pero después más adelante en adultez, ya media o más tardía, personas que trabajan particularmente en edificios enfermos, que hay muchos aquí en el país, pues vuelve y se les declara ya un asma de adultos, a veces hasta un poquito más seria que el asma que tenían y es por el medio ambiente donde están trabajando, ¿verdad?, que es un medio ambiente donde se exponen a diario y particularmente vemos esto más marcado después del huracán María para acá, que estos ambientes de trabajo han estado bastante lastimados y el mantenimiento ha sido mínimo, ¿verdad? Y también el doctor de Jesús señalaba que en Puerto Rico hay unas regiones donde se dan más casos que otros, pregunto si tiene que ver mucho también con, digamos, la situación de la lluvia, ¿verdad?, Puerto Rico es un país tropical y hay unas áreas donde llueve más que en otras, quizás en el oeste, etcétera, esos microclimas. Doctor de Jesús, ¿ha visto alguna relación entre esos climas, esos microclimas y los casos de asma en niños? Bueno, ciertamente yo he visto lo que los datos han mostrado en términos de la distribución específicamente en niños, pero si bien sabemos que, por ejemplo, estudios que se hacen en el recinto de ciencias médicas con el doctor Bolaños, donde se ha visto que los hongos tienen un mayor aumento de que puede desarrollar asma en los pacientes, así que donde hay mayor concentración de hongos, pues también. Sabemos que donde más llueve, pues obviamente también los hongos, pues, crecen más. Sabemos que, ¿verdad?, el polvo del Sahara, todo este material vegetativo, pues, después de María, etcétera, pues, también influye en todos estos cambios ambientales que poco a poco van, entonces, alterando lo que sería el componente de asma. Otra cosa que quería mencionarles era que, ¿verdad?, para nosotros siempre el asma es una condición que se considera una condición crónica. Muchas veces los papás me preguntan y ¿se le va a ir el asma? Pues, mira, posiblemente la contestación es no, ¿verdad?, es una enfermedad crónica. Lo que hacemos es que mantenemos unos medicamentos de prevención para controlar el asma. Y hay muchas personas que dicen, pero si después de adolescente a mí se me fue y como dice el doctor Zaragoza, después como que me volvió algo en la adultez. Pero fíjense que es importante recordar que cuando los niños van creciendo, esos bronquios son bien pequeños al inicio y luego van creciendo hasta que llegan adolescentes. Entonces, si un bronquio va creciendo, pues tiene ahora más espacio para respirar. Y pues pareciera que mejoran del todo, pero luego cuando entonces llegan a la etapa de adultez que se exponen a otros exacerbadores, pues entonces ahí es que tienen problemas nuevamente. Y da una fase como que pensar que estamos mejor, pero en realidad siempre la inflamación está. Obviamente hablamos al principio que la asma es una enfermedad que crea más secreciones e inflamación, pues es más difícil ocluir una vía aérea bien pequeña que una que ya está más grande. Así que por eso es que a veces piensan las personas que el asma se les fue, pero no necesariamente es así. Y muchos pacientes puertorriqueños no entienden los síntomas de asma porque ellos siempre han pensado que respirar de la manera que ellos respiran es la manera correcta y es la falsa ilusión de que están controlados, pero no necesariamente. Cuando hacemos pruebas de función pulmonar, la función pulmonar está por debajo de lo esperado y cuando le damos medicamentos, le aumentamos sus respiraciones y su función pulmonar y entonces dicen, oye, así es que se respiraba como de cierta forma, ahora respiro mejor y es porque entonces tienen esa falsa idea de que el asma está controlada y eso lo hace llevar a la sala de emergencia mucho más fácil. Claro, porque la persona si ya desarrolló asma o tiene asma es porque tiene esas sensibilidades, ¿verdad? Y uno nunca sabe cuándo se va a encontrar con ellas en la vida, por lo tanto, pues es importante mantener no solamente la comunicación con su médico, sino también tratarse el asma. Así que me gustaría entrar también en el tema del tratamiento para el asma, porque muchas personas quizás puedan abusar de esos tratamientos y otros, como dice el doctor de Jesús, completamente ignorarlos y pensar que la forma en que está respirando, ¿verdad? Pues es normal y en ese sentido, pues corre peligro su vida. ¿Cómo se trata la persona con asma? Bueno, hoy día, y esto puede abundar también más, hoy día es bastante escalonado, ¿verdad? El tratamiento de asma, uno tiende a clasificar y a guiar al paciente, si es un asma que es episodica, en darle unos tratamientos que son más de rescate versus un asma que es más moderado, persistente, y ir subiendo en una escalera en tratamientos de mantenimiento y de rescate. Y dentro de esos tratamientos, pues uno va añadiendo a una terapia que es antiinflamatoria, unos broncodilatadores de más larga duración, que son broncodilatadores, ¿verdad? Betagonistas, ahora también pues añadió los antimuscarínicos, que es una, y es lo que se está ahora inclinando todos a una triple terapia, que es más severo, y ya pasa al próximo nivel, si ya son pacientes que necesitan, además de optimizar todas esas terapias, pues ir al próximo nivel, que son biológicos, además de, ¿verdad? En lo que ofrecemos los alergistas, que es inmunoterapia. Hay mucho armamentario ahora para los asmáticos, hay terapias espectaculares efectivas, pero también espectaculares de costosa, así que es importante que el asmático, como dice Wilfredo, sepa y mantenga un control, porque tienden a abusar del medicamento que les trabaja de manera inmediata, porque es el que les resuelve, pero verdaderamente es el menos que hace por su condición. Y estamos hablando de los inhaladores, que abusan de esos inhaladores que son los medicamentos de rescate. Correcto. Doctor, yo quería abundar, sí, quería abundar un poquito sobre eso, porque el hecho también, ¿verdad? Una de las cosas que pasa es que, pues siempre empezamos clasificando el asma, como bien dice el doctor Zaragoza, entre intermitente o persistente. Intermitente, las persistentes están las leves, las moderadas y las severas, y pues va dependiendo de la historia del paciente, cuántas visitas a la emergencia, cuántas hospitalizaciones ha tenido, es donde vamos a clasificar ese paciente, y vamos entonces a tomar, ¿verdad? En pediatría principalmente, la dosis del medicamento que sea la recomendable para su peso y su edad, pero que a la misma vez nos dé lo que sería el efecto que estamos buscando. En el caso de los pacientes pediátricos, pues empezamos desde lo más bajo hasta lo más alto, pues porque no queremos darle medicamentos que no son, ¿verdad? Que no necesiten. Y, pues, estricen los medicamentos broncohidratadores, que son los que nos ayudan a, en el caso de un, de una exacerbación aguda de asma, y son los que nos evitan ir a la sala de emergencia en caso de que tengamos un ataque, pero no podemos abusar de ello, y tampoco es importante recordar que no podemos abusar de los esteroides orales, ¿ok? En mucho pasa, en pediatría pasa mucho, que pues siempre los papás llegan a nuestras oficinas donde ya le han dado a los niños tres días, cinco días de esteroides orales, ¿verdad? En distintas dosis, y pues tienden a utilizarlo como, como curitas, ¿verdad? Son, pues, te ayudan en el momento, pero para largo plazo vuelve el paciente a recaer. Así que siempre va a ser importante que la mano de los especialistas, ya sea de los neumólogos osteiátricos o alergistas, pues poder entonces hacer un plan de acción que nos ayude a identificar cuál es el problema, trabajar con los desencadenantes, buscar los desacervadores, y poder entonces delimitar ese plan de acción que pudiera incluir tener su medicamento de rescate, tener su medicamento de esteroides inhalados de manera crónica, ya sea combinados, muscarínico, o en el caso de que sea necesario, si es severa, pues utiliza la utilización de agentes biológicos, que en combinación con los alergistas, pues siempre estamos trabajando de la mano. Claro, y también, pues, en modificación, tanto de alimentación como estilos de vida, que en el caso de los niños, pues, va a depender de los padres, ¿verdad? Y de las guías que ustedes le den, en el caso de los adultos, pues, evitar ciertos comportamientos, quizás ciertos alimentos y cierta exposición a cosas. En ese sentido, pues, hay que trabajar, ¿es necesariamente el alergista, doctor Zaragoza, o también tiene que entrar un nutricionista o algún otro especialista para este tratamiento comprensivo para la persona con asma? Bueno, idealmente es un tratamiento multidisciplinario, ¿verdad? En los grandes centros de asma es un tratamiento que va en grupo y sí, y sí ahí se incorpora nutricionista, se incorpora, además de los neumólogos y los alergistas, pues, en un team también inclusive de psicólogos, psiquiatras, ¿verdad? Para tratar la condición y mantener a los pacientes también lo más activo posible. Y prevenir los efectos secundarios, porque como dice el doctor, es importante no abusar de los esteroides, porque lo que uno ve en estos centros, en la gran mayoría son los efectos secundarios, que son bien ¿verdad? Incapacitantes, inclusive en la población pediátrica, uno ve hasta efectos de osteoporosis, a todos los efectos de esteroides, efectos secundarios, catarata, diabetes, inducida por los mismos esteroides en estos pacientes, por el uso y abuso de esteroides. Y eso es importante educar a los pacientes y educar a los padres en cuanto al uso de estos medicamentos particularmente sistémicos. Claro, y eso es los efectos de los medicamentos si no se llevan de acuerdo a la prescripción y bueno, el régimen que recomienda el médico. Pero ¿qué otras comorbilidades o qué otros efectos tiene el asma sobre el sistema? Entonces sabemos que hay personas que quizás no pueden hacer ejercicio fuerte, vigoroso y quizás incluso pues no toleren ciertos alimentos. ¿Cuáles podrían ser las otras consecuencias sobre el sistema para la persona con asma? Bueno, el problema de acondicionamiento y deficiencia de este, pero un asmático verdaderamente bien controlado puede mantenerse bien activo y hay alternativas. En cuanto a dieta puede ser, tener una estrategia y yo creo que en eso hay la función del nutricionista. Si no puede utilizar cierto tipo de alimentos, pues darle unas alternativas en una dieta bien balanceada. No leerle la cartilla de qué no puede comer y dejarlos en el limbo, ¿verdad? Porque no lo estamos resolviendo en ese sentido y eso es un problema que traen y pierden, pierden notablemente peso porque a la oficina han venido en un momento dado porque le han dicho, pues no puede comer X, Y, Z y los dejen en el limbo y no, no, no es la solución. Así que hay buscar la alternativa, buscarle una dieta balanceada y pues hoy día pues se está también desensitizando a ciertos alimentos que se puede para por lo menos abrir brecha y que no haya ni reacciones que sean este, ¿verdad? Anafiláctica por por exposiciones inadvertidas y que pueda quizá abrirle en un futuro alternativa de poder comer ciertos alimentos. Claro, porque estamos hablando que también estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de químicos, de aditivos en todos los alimentos, de colorantes, de otras cosas, ¿verdad? Que no son nutritivas en nuestra alimentación y en ese sentido yo me imagino que el doctor tendrá ahí una lista larga de recomendaciones para los padres para evitar, ¿verdad? O tratar de alimentar a ese niño lo más saludable y natural posible. Estamos viendo un aumento en casos de asma porque lo que estamos comiendo también está lleno de todos esos exacerbantes y químicos que puedan ser nocivos. Sí, definitivamente hay un bombardeo en la en la dieta moderna de ciertos ingredientes y ciertos preservativos y ciertos colorantes. nosotros tenemos una campaña, ¿verdad? Con los colorantes artificiales. Un ejemplo, el amarillo número 5 que es tartracina, que es un agente que reacciona bastante de cerca con la aspirina. Entonces, pacientes que son sensitivos a la aspirina tienden a reaccionar al amarillo 5 que es tartracina y el amarillo 5 está desde desde chitos, doritos, hasta hasta el medicamento. Entonces, se vuelve un dolor de cabeza para los padres, todo lo que tiene amarillo 5. El doctor de Jesús, que tiene también que trabajar de cerca con los padres para manejar ese proceso de alimentación en los niños en el caso de los niños con asma. Definitivamente el rol de lo que sería el nutriólogo o el nutricionista es crucial en el manejo de asma. Nosotros sabemos que los pacientes que son obesos o que tienen sobrepeso, el asma y el control de asma es mucho, mucho más difícil que manejarle el asma a un paciente que tiene un peso adecuado. Así que nosotros siempre les recomendamos mantener un peso adecuado, utilizar sus medicamentos y una de las cosas que también me llama mucho la atención es que la mayoría de los pacientes y padres que llegan a mi clínica me comentan de que, doctor, pero es que, mire, yo no lo dejo hacer ejercicio, yo no lo dejo hacer que salga en la noche, que si no lo dejo coger sereno, no lo dejo mojarse en la lluvia, no lo dejo hacer tantas y tantas actividades porque, pues, por el asma. Debo seguir haciendo eso y, bueno, los niños son niños y al final del día ellos van a querer hacer todas estas cosas. Los pacientes con asma pueden hacer esas cosas siempre y cuando estén controlados con su régimen de medicamentos y esté su asma bajo control. Obviamente, un niño que esté descontrolado, pues, a exponerse a todos estos desencadenantes no lo va a tolerar. El ejercicio es fundamental para mantener un peso, pero al principio, pues, hay que ir poco a poco. No podemos ponerlo a correr un maratón cuando le falte el aire. Así que tenemos que optimizar sus medicamentos y, eventualmente, lograr las metas que queramos lograr en estos niños para que, entonces, así su asma esté bajo control y, pues, no tengamos esos problemas a largo plazo. Y el factor emocional. Sabemos que también hay ataques que se disparan a veces por ataques también de pánico o por emociones bien fuertes. Sí, eso es correcto, ¿verdad? Existen en pediatría principalmente las emociones. Pueden ser un desencadenante. Yo tengo pacientes que el mero hecho de que en la noche empiecen a hacerle cosquillas por juego, ya pueden llevarlo a una sala de emergencia. Y también tenemos pacientes en el cual cuando están demasiado tristes, también se le debe dar un ataque de asma o ansiosos. Y más cuando estamos, ¿verdad? En medio de una pandemia donde hay mucha ansiedad y los niños, pues, tienden a reflejar la ansiedad de distintas formas. Y una de las maneras de reflejarlo es mediante lo que sería un ataque de asma o también tos de hábito. Hemos tenido un aumento significativo en tos de hábito, que es el asma que pareciera un asma, pero no necesariamente un asma. Es un paciente que anteriormente no era traumático, pero ahora por todos los momentos de ansiedad empieza a tener una tos seca que pareciera asma y pues llegan a nuestra evaluación. Y en realidad su función pulmonar está completamente bien y no es asma. Es más bien ansiedad por todas las cosas que estamos pasando, ¿verdad? Desde clases virtuales, uso de mascarillas y todo el bombardeo de información de COVID-19 que estamos obteniendo a través de todos los medios de comunicación. Ahora que habla de mascarillas, para la persona con asma, el uso de la mascarilla ¿presenta un reto? ¿Presenta, digamos, quizás la complicación de su propia condición o no? Bueno, en términos de la mascarilla va a depender, yo siempre he pensado que va a depender de la severidad del paciente. Hay pacientes que pueden tolerar una mascarilla porque su asma es leve. Ahora, si usted tiene un ataque de asma agudo o usted es un asmático severo con una función pulmonar menos de 60%, ponerse un paño en la cara, una mascarilla, puede aumentar la resistencia, ¿verdad? De que el aire entre. Así que mi recomendación es usted pruebe distintas mascarillas, la más que le haga, ¿verdad? Más sentido a usted respirar y le permita respirar con menor dificultad. Es la que puede utilizar, ¿verdad? Tampoco vamos a tal vez utilizar dos y tres mascarillas N95, que va a ser mucho más difícil respirar para ellos. Igual en niños, pues los niños también tienen su distinta manera, ¿verdad? De tolerancia por tiempo, ¿verdad? Usualmente los niños no toleran una mascarilla más de cuatro horas. Y también aquellas personas, ¿verdad? No está recomendado utilizar una mascarilla a menores de dos años de edad según la Academia Americana Pediatría. Así que, pues, va a tomar, hay que tomar en consideración todo esto. No es una regla en general, es algo más bien individualizado por el paciente tomando en consideración todas esas cosas. Pues, doctor Zaragoza, estamos ya a un año de la pandemia, pero es la segunda celebración del Día Mundial de Asma con pandemia. ¿Algún consejo general para los pacientes con asma? Ya todos los médicos desde hace ya un tiempo están abriendo sus oficinas, están atendiendo a pacientes. Así que, no hay por qué suspender el tratamiento y no seguir la adherencia a sus medicamentos. Sí, definitivamente. Y nosotros estamos exhortando, ¿verdad? Y particularmente desde el punto de las alergias, a educar en cuanto a los mitos de la alergia y el inmunizarse, que no sea una razón para no inmunizarse con estas vacunas. En particular, este que encontramos, que es la mejor protección que pueden tener los pacientes para esta pandemia y tratar de orientarlo en la que sean las mejores opciones y tratar de hacerlo de una manera segura. No bajen la guardia, inclusive no bajen sus medicamentos para cuando vayan a inmunizarse y vayan en el mejor control posible y protegerse, ¿verdad? Y obviamente mantener sus protecciones con otras, con sus otras vacunas anuales, de manera que esté el sistema lo más óptimo posible para tratar de salir de esta pandemia lo antes posible y mantener su monitoreo con sus médicos de cabecera y sus especialistas, ya que cada colega ya está viendo a los pacientes de manera, de manera más rutinaria y está monitoreando ya de manera más seguida. Doctor de Jesús, ¿algún mensaje para los padres que son los que llevan a sus hijos allá a su oficina? No, claro está, el manejo y el control de asma, pues muchas cosas sí las podemos hacer de manera virtual, como darle seguimiento, tal vez refill de medicamentos, más sin embargo, esa evaluación presencial va a tomar una base fundamental en el control del asma de su niño o niña y es importante que visite su médico, por lo menos para evaluación, cada tres meses, para verificar que su función pulmonar esté adecuada, que tenga y aprenda y repasemos lo que sería el uso de las técnicas de utilizar los inhaladores, que revisemos ese plan de acción y que tengamos entonces una evaluación completa, es la de la mano de los especialistas expertos en asma y otras enfermedades. Pues muchísimas gracias al doctor de Jesús y también al doctor Zaragoza por esta conversación, así que todas las personas con asma a cuidarse, a protegerse y a orientarse, no bajar la guardia ni ahora en la pandemia, ni posterior, porque estamos en gran riesgo. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias. Y al público le exhortamos a que siga la revista en todas las plataformas, bajo arroba revista MSP, y que compartan esta conversación y escúchenla nuevamente en el podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Hasta pronto. Gracias. Gracias por ver el video